Malabo Manden Esta es la tercera versión Bajao di Torino de Phoenix For di Torri of Chiqui Taka Es el juicio final Escuchar Dice así Ustiy de Brin now Ok, you das all here We den bin ber Chiqui, den bin weran huampi tio Cogieron su cuchillo y lo pusieron en su bolsillo Bob hack Chiqui, donde llevas ese cuchillo Chiqui no detok pañan E detok da sol pichi ese Got a brindinet, because I've been checked the Yuge kitchen Chiqui wango salute, dang ain salute en fogeista Got del Chiqui, hijo quita esta vestimenta Porque esta es una tierra santa Chiqui taka de hanza Got gode, naso hui de werna calle bata Chiqui e papu e tatuaje Con a hueso ten a chest, con liches sotena fest Got look chiqui e jala hijo mio eso que es Chiqui taka de hanza Got hay revés Diki na tatuaje En bimek mi am na dres Chiqui vince que se huevo dai Ego dos tres sotena sky Got stop chiqui ese hijo mio no puedes entrar Porque tienes antecedentes Esperamos a tu padre para que explique que le hiciste Para que el te mate Chiqui de gona usai E de gona sky Y papa de gona usai E de gona he Y mama de gona usai E de gona sky Mentejo de gona usai Por eso dije que le apoyo Porque de no apoyarle El me cortaría el cuello Got hack chiqui Hijo y tu que es lo que hiciste Para que tu padre te mate Chiqui taka de hanza Ah papai bin tu gidi De binde hi hi moni E de hani mi we hungry Dime di asole one gentry Ustedes que keep money DicSet se huevo dai Ape ase이라 Y a no cange paciencia A me team for gangsters O te a las practica violencia Papa na wan po man Ape te cheque se ina rico Enfi de cheque se a de lai Go hashita mi compil Wedem bin col ses metrico No, 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 no. No, 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 no Tu padre en vez de castigarte, lo que hace es matarte, no obstante va al infierno Chiqui no de tu hija paña, el cheque se go de Haxam Que tu papá y vinculan a verano o y vinculan a invierno God del chiqui, hijo, arrepiéntete, has cometido muchos pecados Chiqui no de hija paña, sea de chop o crossup God, no begin de termina o sea, meca begin de chop pescado God del chiqui, hijo, si quieres subir al cielo Primero perdona a todos los que has causado daño Ego pulmiriam yerea, afte pulimán goronea God can tell me, México, tu vuelve al mundo Porque tu seguirás a contar, todo lo que ha sucedido Chiqui de gola usay, eres gola sky Y mamá de gola usay, eres gola je Y mamá de gola usay, eres gola sky México, eres gola usay, eres gola caray Chiqui de gola usay, eres gola sky Y papá de gola usay, eres gola je Y mamá de gola usay, eres gola sky Mente yo de gola usay, eres gola caray We are top colorín colorado es porque la historia se ha acabado Pero definitivamente, o sea que no hay cuarta, ni hay quinta, ni hay décima parte Abec, el hacker, fix me dancing Yeah Nanáudituridon finis